Bienvenidos a Jardín Estelita. Les ofrezco más de mil plantas, las que les invito a conocer. Ofrezco bellas orquídeas, captus y suculentas, plantas del dinero y de la fortuna, lindas veraneras, begonias, orquídeas de tierra. Todo lo que ustedes ven aquí son plantas del dinero o piperonias, helechos, plantas de agua y violetas africanas. Acá tenemos la costilla de Adán, plantas medicinales. Aquí hay bellos captus de diferentes colores, que se llama de la paz. Aquí tenemos lenguas de suegra en grande, más veraneras de diferentes colores, plantas, crisantemos de diferentes colores. Aquí tenemos plantas de sombra para decorar la oficina. Aquí hay plantitas colgantes, bromelias. Aquí tenemos la mini lengua de la suegra y también del suegro. Aquí hay variedad de orquídeas. También begonias de diferentes colores. Espero me visiten en mi domicilio, en la calle Manaví y Libertador Bolívar, barrio Nueva Esperanza, en las diferentes ferias. Será atendido con amabilidad y el cariño de siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.